Bueno, vale la pena hoy pegarle un respaso a las noticias, que dan algunas de ellas mucho para pensar. Y voy a soltar con una reflexión que voy a improvisar sobre el final del comentario, si les parece correcto. Y si no, también. Me refiero a esta gente. Tenemos opciones. Bueno. A ver. Ayer fue designada la señora María Cecilia Rodríguez como flamante Ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo del señor Arturo Policieri, que por alguna circunstancia se fue. No tenemos claro por qué se fue Policieri, si el Presidente le pidió la renuncia, o él se aburrió y se fue a su casa. Como tampoco tenemos claro cuál es el papel que va a jugar de aquí en adelante la señora Rodríguez, en un tema tan, tan, pero tan, pero tan complicado como es el tema de la seguridad. Como los argentinos soltamos siempre por discutir alguna cuestión adicional, secundaria o poco relevante, estábamos viendo si era o no era de la cámpora, ¿no es cierto? Pero claro, estas discusiones respecto de a quién pertenece cada quien, nos saca de eje respecto del tema, digamos. Ustedes piensen que ayer fue designada una persona que viene a ser tan relevante como el Ministro de Economía, ¿no? Para un país que está soltado por la inseguridad, la designación del Ministro de Seguridad es un tema fundamental, ¿no? Y es como que esta pasó desapercibida, ¿viste? Como que finalmente los portales, los diarios, pero claro, lamentablemente, porque por ahí es una persona fantástica, que tiene, yo pregunté ayer a algunas personas, ¿che quién es María Cecilia Rodríguez? Nadie tenía idea, ¿no? Por ahí es un fenómeno la señora Rodríguez, y por ahí tiene un programa, tiene unas ideas, tiene algún enfoque de las cosas que mejoran el estado de vida de los argentinos. Pero el debate pasaba por otro lado, por si Bernie está más fortalecido o no está más fortalecido, por si la joven pertenece o no pertenece a la Cámpora, y estas cosas secundarias, digamos, ¿no? La salida de ciertos ministros se está volviendo un poco como lastimosa, ¿no? Ministros que nunca explicaron nada, que nunca hicieron nada importante, que nunca propusieron nada atractivo, y finalmente se van, por una especie de puerta trasera del gobierno. Llama la atención, ¿no? Gente grande, gente con trayectoria política, se terminan saliendo del gobierno sin pena ni gloria, digamos, ¿no? Este fue el caso del señor Pulicelli, como fue el caso de, por ahí, del propio jefe de gabinete, o el caso del propio ministro de Economía, que así como vienen, se van, digamos, ¿no? Y su paso por la vida pública argentina es tan intrascendente que no da ni para discutir, ¿viste? No da... Yo lo criticaría Pulicelli, pero me diría, ¿qué le voy a criticar? ¿Qué sé yo? Si no hizo nada, ¿no? Bueno, nada. En cualquier caso, que tenga suerte el señor Rodríguez, que sepa que los argentinos van a confiar en ella en una de las materias más complicadas que tiene el país, que es la cuestión de la seguridad. En este contexto ocurren cosas alucinantes. Por ejemplo, esta mañana entraron a rescatar un preso en el hospital de los Arfiel, ¿no es cierto? A los tiros, ¿no? ¡Qué barra! Imagínense que se veían en la película El Padrino, en el Chicago de los años 30, pasan acá en nuestra... un tipo que estaba, un preso de la clase de Devoto, que estaba para ser atendido en el hospital en la Ciudad de Buenos Aires, y es rescatado a los tiros por una banda, en un hospital, ¿no? Y así como se va y viene Pulicelli y a nadie le importa nada, tampoco a nadie le importa mucho esto, ¿viste? Como que ayer mataron a un señor Morón, por ejemplo, ¿no? Un señor de 48 años que murió en un hospital, agarrado a tiros por una banda que le quiso robar. La lógica era ascenderlo a Berni, ¿no? La lógica que aplicó el gobierno siempre era ascender al segundo. Sí, bueno, pero en este caso... Vaya a saber por qué, ¿no? Pero Berni me parece un tipo que sigue siendo importante en la película de seguridad, y hasta inclusive por ahí está más importante que a mí, pero hoy uno sabe, ¿viste? Cómo son estos formatos tan extraños de cómo se conforma un gabinete hoy en Argentina. Bueno, un asunto, seguridad. Segundo asunto. Ayer, nueve horas cortadas la autopista de Ilia. A mí me parece que ya es demasiado, ¿no? Ya suena mucho, digamos, ¿no? Porque, bueno, puede haber reclamos de que la gente consiguiera justo presentar. En el caso de ayer, la gente de esta Villa Nylon, que es una villa anexa a la Villa 31, que es... ¿cómo? 31 Bis. 31 Bis, claro. Porque las villas, ¿viste? Que tienen el nombre Bis, ¿no es cierto? Porque como no para nunca crecer, terminan teniendo la denominación acorde a la situación, ¿no? La 31 Bis. O Villa Nylon. Unas 50 personas, no más que eso, cortaron nueve horas en una autopista. Reclamando algo que es discutible, además, que es un subsidio, este... Que no sé si les corresponde, ¿no? En la fila de subsidio de Argentina, por ahí hay otras prioridades en una de esas. Bueno, en cualquier caso... De la hablar ni hablar, ¿no? Esto colapsó la ciudad el día de ayer, ¿no? Se entiende por qué no apareció Berni ayer en ocho horas, ¿no? Se ve que estaba con este tema del recambio. Claro, bueno. Bueno, después, este... Son dos temas que quiero subrayar antes de los temas económicos, porque son hasta por ahí estas más importantes. Ayer apareció el resultado... Apareció el anticipo del resultado. Hoy va a aparecer el resultado completo de la medición PISA 2012, que la hace la OCDE cada año y que mide el resultado educativo en diversos países durante un año completo. En este caso, el año 2012. Mide la performance de unos 65 países y la Argentina obtuvo promedio lugar 59. Lo llamativo del caso es que Argentina ha aumentado de modo muy considerable el presupuesto en materia educativa, inclusive muy por encima de la región, y sacando la Ciudad de Buenos Aires, el resto del país le fue bastante mal, ¿no? Porque ocupamos un promedio lugar 59. Interesante porque fíjate vos que a Mauricio Macri en general se lo ha demonizado con el tema de la educación pública. Y la Ciudad de Buenos Aires salió muy mejor que el resto del país. Claro, tal cual, ¿no? Ahora, a mí, digamos, los problemas ya no me asombran ni a mí ni a nadie, ¿no? A mí lo que me asombra son las reacciones frente a los problemas, ¿no? Porque el problema está lleno, ¿eh? Y somos una sociedad adulta que acepta que tiene problemas, que tiene cosas buenísimas y tiene cosas catastróficas. Dentro de las cosas catastróficas está la educación. Bueno, entonces a mí lo que me asombra del caso no es el resultado, sino la reacción de las autoridades. En este caso, por segunda vez consecutiva, el ministro Sileoni, que ya me va a llamar y que yo le agradezco mucho las cartas que me manda, que me sugiere la cosa que me sugiere, tanto fenómeno. Es un tipo encantador. Pero sus reacciones me llaman la atención. Por ejemplo, la otra vez dijo, bueno, la prueba PISA no aplica a la Argentina, porque la Argentina es un país que hay que medirlo de otra manera. Porque somos distintos. Bueno, pero todo eso es para defender al gremio docente, Marce. Bueno, y ahora, claro, lo que ha dicho es que a todos los países le fue mal. A todos los países de la región. Bueno, qué sé yo. Son reacciones insólitas frente a los problemas. Porque saben que la Argentina tiene, y ahora lo vamos a ver claramente en el tema económico, tiene esta reacción casi diría yo infantil, adolescente, primaria, frente a los problemas que son evidentes. Como que de ciertas cosas no se puede hablar, o que la Presidente no querrá escuchar que hay un problema en alguna parte. No. Entonces todos estamos, todos los funcionarios, y la gente habla como si las cosas no pasaran. ¿No es cierto? Entonces, en todas estas presentaciones bastante espectaculares que han hecho Kijeloff y Capitanich, no han hablado, no han... La palabra inflación, inflación, esa palabra nunca fue mencionada siquiera. La palabra o el concepto caída de razones tampoco. Como si mencionar un problema del que todo el país habla significara algún nivel de, no sé, de aceptación de lo inaceptable. Vaya uno a saber. Entonces fíjense, ayer, a mí no me importa mucho la ideología de Axel Kijeloff, la verdad que me parece que el comunismo lo debe haber dejado en la puerta del Ministerio de Economía, porque tiene que... Claro, obviamente, un tipo que tiene una responsabilidad, digamos, ya no teórica, sino práctica en la conducción económica del país. Así que la ideología de Kijeloff no me parece un asunto que tenga la menor relevancia. Pero ayer habló ante los empresarios, ¿no es cierto? Y ahí entramos con la guitarra, como siempre, ¿no? Entonces, muchachos, ¿por qué no hablamos de los problemas concretos? Íbamos al foco, ¿no es cierto? Entonces empezó que el jarabe rancio del neoliberalismo hay que dejarlo afuera, ¿no? Y que... El estatismo está más rancio que el neoliberalismo, además. Y, a ver, lo que le importa de esta frase no es lo infantil del concepto, sino el hecho de que el Ministro de Economía le pone a los empresarios la responsabilidad de la marcha del asunto por sus ideas. A ver, que yo sepa, excepto que yo esté mal informado, y me parece que acá le falta algún dato al Ministro de Economía, en la UIA son cualquier cosa, menos neoliberales, ¿no es cierto? Precisamente. Si hay unos tipos que no son neoliberales, son justamente los de la UIA, que son recontraproteccionistas. Y además de ser proteccionistas, están muertos de miedo. Esta mañana, presidentes de compañía de autos, no quieren salir ahí porque tienen miedo de hablar todavía hoy en la Argentina porque el impuesto, porque la cosa, porque el Congreso, porque... O sea que yo no sé a quién le habla Kicillof cuando se refiere a que dejen en no sé dónde el jarabe rancio. Entonces, me parece divertidísimo, muy simpático para discutir. Ahora, ¿por qué no discutimos el foco de los temas? Porque supongamos que los empresarios le den la razón a Kicillof y dejen, no sé a dónde, el jarabe rancio que tomarán a la mañana, vaya uno a saber, ¿no es cierto? ¿Y qué cambia? ¿Y baja la inflación con eso? ¿Suben las reservas? ¿Hay más empleo? ¿Exportamos más? Entonces, después pido que nos acompañen. Y sí, flaco, hace 10 años que te acompañan, ¿entendés? O sea, ¿hace cuánto tiempo el empresario argentino acompaña al gobierno? Dicen tú que sí. Se bancaron a Moreno, se bancaron a... Se bancaron todo, ¿no es cierto? Y se están bancando a Kicillofa, además. O sea, ¿qué más quiere que le hagan? ¿No es cierto? Bueno, nada, una pérdida de tiempo. O sea, me parece muy simpático el chico, pero es una pérdida de tiempo, digamos. Porque estamos perdiendo el tiempo para encarar a full temas relevantes. Bueno, después tenemos a la AFIP, ¿no es cierto? Que aumentó ayer el gobierno que resolvió aumentar el recargo de impuestos a las compras en el exterior y a la compra de dólares. Está bien, yo entiendo. A ver, no hay más remedio, la reserva se va, la gente viaja mucho, lo que sea. Pero espero que esto no sea todo, ¿no es cierto? Porque la verdad que un país que está finalmente discutiendo cuánto gasta la gente con la tarjeta y cuánto le vamos a poner de impuesto a un tipo que compra 400 dólares en el banco, a mí me deprime, ¿entendés? Porque el problema es cuánto gasta el gobierno, no cuánto gasta la gente. Es deprimente, finalmente es deprimente. Yo quiero suponer que en algún lado la dupla Capitanist-Kishloff debe estar pensando un plan, ¿no es cierto? Algo un poco más ponderado y un poco más equilibrado y un poco más presentable en el futuro. Y como medida de mientras tanto esto lo puedo tomar. Pero la verdad que un país que está dedicado a discutir estas cosas le puso un poquito de depresión, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos, claro, obviamente la serie de aledas que hoy van a responder si le van a dar 2.000 palos o no al gobierno para salvar la caída de reservas de 10 días. A este nivel estamos perdiendo un promedio de 200 millones de dólares por día. Mañana arranca la ronda de la negociación de precios. Otro parche más. Me parece que independientemente de los buenos o malos términos que se expliquen, malos términos con Moreno, mejores términos con Capitanist-Kishloff, el resultado tiende a ser el mismo. La misma idea aplicada de mal modo o de mejor modo cambia me parece que no. Y además hay dos costos fundamentales que todavía no están. Los aumentos salariales y los aumentos de tarifas. ¿Cómo se arman los precios, Marcelo, mirando el año que viene? Después, llama la atención, por ejemplo, el tiempo que se toman para dar... Por ejemplo, si... A ver, el gobierno debiera haber aprendido un poco de lo que significó para la economía la señal del tema Repsol, que produjo una especie de onda expansiva casi de optimismo, ¿no es cierto? Fíjense esta historia que publica el Carlos Burgueño. El gobierno está estudiando y ha prometido terminar con esta ley del uno a uno, ¿no? Del uno a uno, hoy no convertibilidad de moneda, sino del... Uno de los disparates más fenomenales con los que nos engañamos los argentinos durante un tiempo, que es que los importadores tienen que exportar el equivalente a lo que importan. Esta pavada, digamos, que tuve la oportunidad de discutirla privadamente con el señor Moreno una mañana por teléfono, pues yo cuando Moreno inventó esta idea que decía que cada importador debía exportar el equivalente a lo que importaba, yo me reí del tema y dije, bueno, esto es una balanza de pago caso por caso, ¿no es cierto? Entonces me llamó Moreno por teléfono. Me dijo, qué buena idea tuvo, me dijo. Exactamente es el tema. Balanza equilibrada, empresa por empresa. Yo traté de explicarle en ese momento que me parecía que en la cuenta final la gente iba a importar lo mismo e iba a exportar lo mismo independientemente del nombre del que lo haga, ¿no es cierto? Porque un importador, por ejemplo, de autos, empezó a exportar mos. Me contaba un tipo que no sé qué, que exportaba no sé qué, que exportaba mosto. Mosto, claro, del vino. Creo que una empresa que importa pelota de golf. Me decían, ¿sabes? Tenemos que exportar mosto, ¿no es cierto? Y yo no compro el mosto. No, se lo compro a los exportadores del mosto. Al exportador, ¿no es cierto? Que dejó de exportarlo él y ahora lo exporto yo, ¿no es cierto? Una soberana pavada. Entonces, ¿cuánto tiempo más se van a tomar para discutir esto? Y sacarlo y eliminarlo de un plumazo. Porque para subir impuestos son muy rápidos, digamos, pero para dejar de aplicar ideas inútiles que distorsionan la economía y que complican la vida de los empresarios, eso se toma en su tiempo. Bueno, para terminar con este comentario, un par de preguntas. La operación para resolver el tema de la expropiación de Repsol. ¿Tiene como propósito principal conseguir energía o conseguir dólares? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Segunda cuestión. ¿Cuál es este extraño fenómeno por el cual los tipos no pueden hablar de los problemas? O sea, ¿qué hace que la palabra inflación esté casi censurada en la Argentina? Vedada para los funcionarios. Porque también sería una gran señal para los argentinos que los ministros empiezan a hablar de las cosas que le preocupan a la gente, ¿no? De los temas reales, con el nombre que corresponden a las cosas. Y entonces nosotros vamos a entender que ellos entienden que tenemos un problema. Que lleva tiempo a resolverlo, que es muy complicado, todo lo que vos quieras. Pero me parece que hay que empezar por hablar, ¿no es cierto? Bueno, para terminar. Hoy declara un testigo complicado en el tema vudú. Creo que nada, dentro de 40 minutos. Me parece que había la intención ayer de tratar de que no declare. Pero me parece que hoy el tema vudú puede pegar un giro... Un giro, una profundización complicada para, obviamente, para la situación judicial de vudú y para el gobierno. El señor que trabajaba con Chicone, Reinsnik se llama, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ahí estamos, repasando los temas de hoy. Martes 3 de diciembre, 9.22. La temperatura en Buenos Aires... 16 grados dos décimas. Marcilo Longobardi está en Mitre, cada mañana. Altro, dentro, 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 tecito, llego. Tecito, Cachamay. Cachamay te hace bien. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos por eso. Grande, grande, Longobardi. Nos sentimos alagados con Marisa de Sánchez porque nos quieren hacer a nosotros, los conductores de los premios, Rolo. Claro, sí, señor. Corona y yo vamos a hacer los premios. Sí, señor, vamos a estar para darle seriedad. Y para darle prestigio. Anoche, los presentadores de los premios Tato eran Julián Weich, un capo total, un fenómeno, Julián es un fenómeno, y Mariana Fabiana. Mariana Fabiana, Mariana, 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 total. Sí, señor. Y vamos a darle nivel a esta entrega de los premios Rolo. ¿Tienes que ver con Weich y Mariana Fabiana? Nos vemos siempre por la tele. Somos casi igual, yo soy rubia igual que ella. Claro, sí, señor. Está tan, mire lo que ha adelgazado. Ahí, así, cualquier día, seis kilos y medio. Está más flaca que Mariana Fabiana. Y voy a ser piel y hueso, ¿eh? Voy a ser, Marcelo, la mujer más flaca del mundo. Te aseguro que... Yo el 31 de diciembre... Sí. Pude a ser la más flaca del mundo. Sí, señor. Es como collar de indio, puro hueso. ¿En manos de quién es tu dieta? Del doctor Cormillotti y del doctor López Roseto. Ambos lados. Ya es un éxito. ¡Tan a full los dos! No, 45 días de dieta, baje 6 kilos y medio. Y Rolo, que bajó la panza, por la rodilla la tiene. Sí, sí, sí. ¿Y usted qué quiere ver con Julián Weiss? No, pero lo veo siempre en la tele. Julián... Pero verlo no lo califica para dar un premio. Ustedes, prepárense para... Vístanse. ¿Quién te va a vestir, Marcelo? De etiqueta. ¿Para los premios? Sí. O el señor Souto. O Valdo Souto. A mí me viste... A mí me viste Pascor New. Mirá, qué nivel. ¿Qué nivel? Sí, sí, sí. Y a mí me viste Karina Echelinek. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahí estamos, sí. A nivel, ¿eh? Y le conté que estaba la pareja, ¿no? Y él le dice, querida, nos estamos por casar. Decime, hubo otros hombres antes que yo. Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio. A los 20 minutos se le dice, todavía estás enojada, mi amor. Y ella le dice, pará, no me hables que me desconcentrá. 527, 528, 529. ¡Ah, ya me la va! Tus sueños, yo quiero enamorarte.